Los líderes de Hungría, Serbia y Eslovaquia han propuesto una nueva estrategia para gestionar la crisis migratoria en Europa, sugiriendo la construcción de instalaciones para solicitantes del asilo fuera de las fronteras de la Unión Europea. Durante una reunión en Comarno, Eslovaquia, el primer ministro húngaro Víctor Orbán, junto con el presidente serbio Aleksandar Buzik y el primer ministro eslovaco Robert Fico presentaron un plan por una política migratoria más estricta que incluye medidas de deportación más efectivas y un mayor financiamiento para los países de las fronteras externas de la UE. Orbán, conocido por su fuerte postura anti-migración, criticó el pacto migratorio adoptado por la UE en mayo, proponiendo la creación de puntos de reunión fuera del territorio europeo en lugares como el norte de África, según Orbán, los solicitantes de asilo deberán esperar fuera de Europa mientras sus solicitudes son procesadas, solo aquellos aprobados serían admitidos, evitando lo que considera soluciones ineficaces. Robert Fico apoyó la idea sugiriendo levantar barreras físicas en las fronteras externas de la UE, como Hungría ya hizo en 2015. Esta reunión marca un esfuerzo coordinado entre estos países para endurecer la política migratoria del bloque y responder a lo que consideran una amenaza existencial para Europa debido a la inmigración no autorizada.